¡Suscríbete al canal! Aquí están. Acá, acá, acá están, acá están. Está bien chida la pitufina. ¿Cómo me pongo? Me voy a poner el bananín. Vamos bananín. Y pues ahora sí vamos a comenzar. Polchones, tambones, refrigeradores, estufas, lavadoras. Pesadilla de cerebrada. No creo que lo es que... Ya estamos. La conga del bananín, la conga del bananín, la conga del bananín. Ahí. El camión está perfectamente igual que el anterior año, creo. ¿Dónde vamos? Vamos a las ruinas. Vamos a las ruinas. Vamos a las ruinas. No vamos ni aquí, ni aquí, ni aquí. Vamos a las ruinas. Momento, ha llegado. Pensé que iba a caer más gente. Ah, no era, sí, 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 sí cae. No, pero cuando estaba... Cuando apenas estaban las ruinas, caía como 13.000 personas. Literalmente, como que se vio. Bueno, no, literalmente. Voy a abrir este cofre. Ay, 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 ay. Midas, ¿dónde estás? Midas, ¿dónde estás, Midas? ¡Eh, Midas! Encontré a Midas. Tú no te me escapas, Midas. No, 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 no. Nah, me eché por atrás. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Voy a hacer mi venganza. Es mi venganza, Spanky. Ah, a caray, a caray, a caray. ¿Cuántos fantasmas? ¿Cuánto se pasa? Por lo menos quiero matar a Midas y a las fantasmas, por lo menos. Ah, ya pa' qué, me mataron. Muere, secuadas. ¡No, manches! ¿Ballesta cazademonios? ¿Qué se hizo? No, manches, ¿qué onda? Vamos a jugar otra partida. Esa partida estuvo un poco difícil, así que... ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos de nuevo. Sé que este no es el saludo de Lolito, pero bueno. Yo me alejo porque va a tener el copyright. ¡El copyright! Vamos a industrias. Porque la ruina sí está un poco difícil. Vamos a industrias, vamos a industrias. Por lo menos quiero matar a un... A un boss. Esta bananín se va a poner madura. ¡Oh, una escopeta! ¡Perfecto! Easy peasy. Easy peasy, bro. Dame tú al Mabot. ¡Lo ha matado a Picassos! ¡Oh, no, no, no! ¡Eh! ¡Qué asco que das! ¡No, no, no, no! ¡No maten a Iron Man! ¡Yo lo mato! ¡No lo maten! ¡No maten a Iron Man! ¡Rubio! ¡Uno es tan malo! Acá está Iron Man. ¡Ay, no manches! Se fue. Y se marchó. Ya suba. ¡Vole! Ya voy a ir acá. ¡Muere! ¡Muere! ¡Tocadísimo! ¡Tocadísimo que está el Iron Man! ¡Tocadísimo que está el Iron Man! ¡No! No manches, tocadísimo que estaba. A ver. Voy a caer en las albercas. ¡Albercas adormecidas! ¡Albercas adormecidas! ¡Albercas adormecidas! ¡Albercas adormecidas! Voy a caer en esta casita. La casita de la suerte. No es broma, no. ¡A caray! Albercas adormecidas. Una escopeta perfecto. Albercas. Albercas. Voy a... Voy a pescar a las personas. No, no veo que haya personas por ahí No te escondas de mi cofrecito Botiquín Vente Eso Ah, caray Ya, ya estoy de nuevo Es que se cortó la grabación Acá hay una persona ¿En qué costo estoy? Me voy a poner a West Oh, no, viejo, hay gente Ya me vio, ya me vio, ya me vio A campear se ha dicho Muerto Va a venir, va a venir, va a venir Va a venir, va a venir Dije, como a mí me va a venir, pero bueno Yo, yo me voy de aquí Yo, ya me voy Estoy tocadísimo Yo ya me voy, yo ya me voy Ay, vale, vale, vale Ya no voy tan laggeado Yo no tengo tanto lagge Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Me voy a echar esto Lo tengo ahí y me lo echo Ya sé que tú me estabas diciendo Échate, pero échate eso Eh, mira, aquí hay otro Qué suerte Con habilidad de guanteletos cercanos al doctor La canción Con permiso Abro este cofre ¿Para qué me estoy echando esto si ya estoy full? Si nos vienen como mil personas Tengo la escoba y me voy de ahí ¿Por qué? Porque, en serio A veces vienen como treinta mil fantasmas Eh, destruyeron Destruyeron la de esta A ver si hay escobas Porque se ve todo destruido Qué bonito Ay, mira, ¿qué es esto? Ay, no trae nada Es la vecindad Eh, sí Sí, escobas Sí No la había visto Oh, oh, oh Me voy a llevar esto Y este fusil Y viene gente Le di Ay, se escapa Si tú te vas Yo también me voy Eh, se escapó Ya, ¿pa' qué? Vamos a matarlo No, hombre Es una falta de respeto Que te cures en mi cara Es una falta de respeto Nombre, nombre, nombre Ya se puso buena la cosa Eh, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, 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 no Estoy sano y salvo Ay, mira Otro chile Vámonos en chile Eh Se viene por acá Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cuánto yo? Vámonos No Estoy en el árbol Tío, 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 tío Tengo que luchar como hombre Pero no tengo materiales ¿Cómo voy a... ¿Cómo piensas luchar como hombre Si no tengo materiales? Tocadísimo que está este hombre Tocadísimo que está este hombre No No te coges en mi cara Es una falta de respeto Que te coges en mi cara No, muerto Tanto que me costó Pero bueno No, ahorita va a llegar Vámonos Que ahorita va a llegar Ahorita nos va a llegar Y vámonos Vámonos a industrias Hay que agarrar su bóveda Hay que agarrar su bóveda No, mamá, gente No tengo materiales No, hombre Tocadísimo que estoy Oh, muerto No sé ni cómo me los estoy matando Pero me los estoy matando Me cuero, me cuero, me cuero No sé ni cómo me los estoy matando ¿Ya hay un fantasmita? Uy, está tocadísimo el fantasmita Ay, Dios Santo, señor No Genial Lo que faltaba Llevo como 11 mil millones de kills ¿Pero qué está pasando? Ok, me dieron el experto en escopetas Pues porque soy un experto Soy un experto en escopetas ¿Por qué sabía dónde estoy? Estoy tocadísimo, bro Ahorita no, Black Black, ahorita no te metas Me está disparando a alguien Ni se pasa Bueno Como lo quieras llamar Yo ahorita lo que quiero es Este, mira Es algún mini Eh ¿Esos son mini escudos? ¡Sí! Lotería, mini escudos Ah Lo malo es que nada más me alcance el problema Gente Ya me vio No, pues eso vio ¿Cómo no me va a ver? ¡Eh, se fue! A curarse Vamos a la zona Sin vida ni sin nada Pero vamos a la zona Eh, lotería ¡Qué buenísimo! Botiquín ¡Qué buenísimo, macho! Macho pecho peludo Barbarroja Que tiene Pelos en todas partes Mira Vale, vale, vale Con eso ya voy a estar full Ya cansamos Perfecto ¿Me llevo las colaciones? No sé ¡Eh! 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 ¡Ah! Estoy en la hueste Vale Me cobre Acá, 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 acá van a ver también un buen de gente En salpiconeros salados O señoría de la sal Voy a picar madera Ahí hay un Ahí hay un fuerte también What? ¿Desde el cielo me disparan? ¿Cómo es? ¿Pero qué? Esa técnica la aprendí El creativo Oh no Mátalo, fantasmin Encárgate de él, fantasmin Ah, lo mató ¡Está tocadísimo! Ya se fue ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Tocadísimo que está Y tocadísimo que estoy ¡Oh, le di! Creo que le di ¡Oh, muerto! Tenía algo legendario ¡No manches! Tenía casi todo legendario Eh, ahorita me pongo más ¡Ay, ay, 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 ay No, hombre Y me viene ¡Ahora no, fantasmin! ¡Tengo la! ¡Ya me voy de aquí! Me voy a currar en la casa 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 Repito Me voy a currar en la casa Repito Oh no Por aquí está ¡Me curo! ¡No! ¿Por aquí disparé? Ya me rebelé Vamos, vamos Cúrate, cúrate, cúrate ¡No! ¡Por atrás! ¡Por atrás, tío! Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si es así, denle fuerte ese botón de like Y suscríbanse Esto ha sido todo Y hasta la próxima